Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI Siempre planteando las cosas como son Bien, esa señora que usted ve ahí es Milagros Ortiz Bosch Milagros Ortiz Bosch, estaba interna o está No sé si le han dado de alta en el día de hoy Desde el sábado, en la mañana, desde el sábado alrededor del mediodía O antes del mediodía Lamentable, doña Milagros tiene 86 años de edad y sigue fuñendo Doña Milagros debería estar ya descansando y reposando Y cuidando o no cuidando Que le visiten los nietos y su hijo Y no en los afanes gubernamentales Porque por menos que usted haga Eso es un fastidio Para una persona de 86 años todos los días levantarse a una hora determinada Estar a una hora determinada en Palacio, atender muchísimas cosas Dar la cara a otras situaciones Y como que ya la señora no está para eso Desde hace mucho Entonces, ¿qué pasa con doña Milagros Ortiz Bosch, quien es directora de ética e integridad gubernamental? Es confuso el asunto porque hay periódicos que dicen que podrían darle de alta en las próximas horas Luego de recibir atenciones en labreo Se dice que el sábado a media mañana, de manera preventiva, luego de sentir un estado de baja presión arterial Previo a asistir a dos reuniones que tenían en agenda La señora se sintió mal La nota de la doctora Corina de Jesús Ramírez Que emitió esta mañana Explica que la funcionaria y primera vicepresidenta del PRM Se ha mantenido estable y que su condición es excelente Eso no es verdad Esas son las vainas de los médicos Si fuera estable y su condición fuera excelente No lo hubiesen recluido en la clínica Y ya a los 86 años usted tiene que cogerlo suave Para alargar sus días La nota de la doctora dice que es muy probable que sea dada de alta en las próximas 24 horas Pero lo cierto es que ya está ahí Y que debe cogerlo suave Ni que no se deje llevar de las pasiones de la política No, yo quiero hacer esto Yo quiero estar lo otro O ya son figuras, si usted quiere, hasta decorativas Esa es la verdad Bien, vamos a entrar en materia Me llamó mucho la atención una entrevista Que le realizaran en el Sol de la Mañana A José del Castillo Sabiñón Senador por Barahona del PLD Quien ha estado sonando mucho en las redes Del Castillo Sabiñón Quien es miembro del Comité Político Están hablando insistentemente que va a dar un paso Que va a cruzar del PLD al PRM Y da la impresión Que en el PLD se huelen algo por el estilo No confían en él Por lo que les voy a contar ahora Repito El Castillo Del Castillo Sabiñón Fue al Sol de la Mañana Y allí indicó que Si no tiene La candidatura A senador por Barahona Nuevamente Lo tomaría como Una agresión Porque él dice que él está arriba Me parecería una agresión Innecesaria e injusta Y no la entendería Lógica Que un senador Que marca bien en Barahona Bien Ya Usted entra dando una entrevista Y lo primero que afloja eso Es como fuerte ¿Verdad? Es decir Usted entra A pelear Con su partido Dice que Él marca Bien en Barahona Y que no es lógico Que se le intente sustituir Y si él dice eso Es porque Él se ha dado cuenta Que hay movimientos Para eso Para quererlo sustituir Porque si no No tiene que mencionarlo Todo esto viene Por las tres alcaldesas Que el PLD Y yo creo que De muy buen Con buen sentido Sancionó Porque usted tiene que dar un ejemplo Ah, tú te vas a ir Bueno, te voy a votar Deshorrosamente Critica la forma En que Se expulsaron A esas Tres Tres Jóvenes Alcaldesas Del sur Del país Me parecería Una agresión Innecesaria E injusta Y no La entendería Lógica Que un senador Que marca bien En Barahona Bien A él está tomando parte En eso Eh Dice que No Que Esa Esa sanción Esa expulsión De por vida Calificada De alta Traición Y De Deshonrosa La expulsión Eh Está fuerte Eso Eh Como que fueron Se fueron más allá De la raya Yo no creo Porque el PLD Tiene que poner Eh Póngase Usted es PLDista Por ejemplo Dirigente del PLD Usted se va a quedar solo Bueno Si me quedo solo Le voy a dar fuerte A todo el que se vaya Al Guabota Lo voy a tratar De devaluar Siguió Conversando Y dice Que expulsaron A las tres alcaldesas Y que a él No lo consultaron Que él Se enteró Por Las redes Eso dice Del Castillo Sabiñón Yo creo Que vivimos Un partido democrático Yo soy miembro Del comité político De esta organización Y a mí Eh Los compañeros Me han criticado Yo lo acepto Porque evidentemente Esa es parte Del proceso democrático De por qué yo no Aireé eso Dentro de mi organismo Bueno porque La votaron Y a mí nadie me llamó Si yo soy el senador De la provincia El miembro del comité político De Barahona Para votar A una alcaldesa De mi provincia Bien No lo consultaron Ahora bien Donde él sentencia Para mí Si el PLD Se respeta Su estadía En el PLD Que no va a ser Muy larga Es aquí Cuando él dice Que el que se va Tiene derecho A irse Y le voy a explicar Por qué El que se va Tiene derecho A irse Yo eso Es una Posición Muy personal Si tú estás Justificando Que esas alcaldesas Se fueron Y que esas alcaldesas Eran de Tu grupo Que estaban Bajo el protectorado De Del senador Trabajaban contigo Como tú lo dijiste Y tú dices Que está bien Que se fueran Entonces Quien Quien quiera Puede pensar Que fuiste tú Que la mandaste De avanzada Como hacen Normalmente Los políticos Que van a cruzar De un lado a otro Miren que yo No le digo trampo Que van a cruzar De un lado a otro Entonces Yo creo Que esa comisión Que tú estabas Criticando hoy De De ética Del PLD Se va a Balanzar Sobre ti Porque Tú Te incomodas Porque la votaron Pero ellas Se iban Pero ellas se iban Él dentro De la conversación Dice que Él trató De convencerla Pero después Dice que Ellas no se iban Es decir Hubo ciertas Incongruencias A la hora de Exponer Los alegatos De defensa Pero Pero ese final Cuando él dice Que el que se va Tiene derecho A irse Es como Diciendo Cuando yo me vaya Porque nadie Me diga nada Porque yo tengo Derecho a ir Así las cosas Pues Otra vaina Más en el PLD Que repito Lo hizo bien Con Votar a esa gente Aunque no No tenga efecto El próximo Que se vaya Por lo menos Lo piensa Dos veces Antes de irse Porque va a decir Y me van a hacer Una carta Y me van a decir Esto 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 Y esto Bueno El que tenga vergüenza Porque hay mucha gente Metida en esto Que no le da mente A las cosas Así las cosas Vamos a un cambio Retornamos En breve Usted no se mueve Este es Canal Nacional De Informaciones CNI Siempre Planteando las cosas Como son